Hola, emprendedores, ¿Buscas importar de la India? En el video del día de hoy te voy a mostrar cómo verificar la licencia de exportación de los proveedores. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magali Vega. Ya he compartido videos con ustedes donde nosotros podemos utilizar diferentes plataformas B2B para poder realizar la búsqueda de proveedores. Pero, por favor, aquí hago una pausa muy importante. Recuerden, estos directorios electrónicos básicamente solo nos muestran la data de proveedores. No necesariamente nosotros vamos a encontrar proveedores verificados y que sean 100% confiables. Entonces, lo que nosotros debemos aprender como importadores es a reducir ese riesgo. Entonces, al ingresar a estas plataformas B2B, ustedes se van a poner en contacto. Entonces, al momento que ustedes contactan a los proveedores, es importante que consulten, bueno, su licencia de exportación, una vez que ustedes obtienen este número de licencia de exportación, nosotros vamos a ingresar a la plataforma Icegate del gobierno indio, donde nos va a mostrar toda la información relacionada a todo lo que son los exportadores dentro de esta plataforma, que es el Icegate. Es una plataforma, es un sistema electrónico de aduanas de la India. Se encuentra operativo en más de 245 ubicaciones de la aduana. Entonces, nos va brindando información actualizada. Entonces, una vez que ingreso a este link, se los voy a dejar, me voy a la opción de Quick Information, me voy a la opción de verificar el IE Code, que es el código de importador y exportador. Y una vez que su proveedor les ha brindado este código, nosotros lo colocamos. Simplemente coloco el código que ahí me aparece. Coloco el código, le doy clic en Search. Perdóneme, al parecer he colocado mal el código. Voy a colocarlo nuevamente. Ya está, ahora sí. Y como ustedes pueden ver, ¿qué te aparece? El código de exportador-importador, el nombre de la empresa, la dirección, y lo más importante, que ustedes tienen que verificar cuál es el estatus de esta licencia o código de exportador-importador. El código cero significa que es normal. El código uno, que este proveedor se encuentra en una lista negra de proveedores. El estatus número dos, que se encuentra suspendido, cancelado. Y aquí ustedes van a poder observar todos los estatus. Así que no se olviden de verificar esta licencia de exportación. Recuerden que esta es una referencia. Si ustedes ya tienen intenciones serias de poder importar desde China, recomiendo siempre una verificación más exhaustiva de sus proveedores. Entonces, espero que este video te ayude. Y si quieres contactarme para todo lo que es agenciamiento de carga y agenciamiento de aduana, voy a dejar mi correo electrónico para que me contactes. Gracias. Gracias.